qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar nuevamente de la marca mercedes amg y bueno y ahora les voy a hablar del mercedes amg g lc 43 sub y cupé 2020 como dice el título de estos 390 caballos fuerza y más tecnología a bordo bueno la familia del recientemente renovado sqv medio medio de la automotriz alemana de la estrella se completa con una versión amg de acceso que trae mejoras en su vez en su motor v6 y un interior con el mb ux al servicio y ahora hablaremos de aquello bueno cuando no ha pasado ni siquiera un año desde su presentación el nuevo sales g lc 2019 de mercedes-benz ya puede presumir de tener una completa gama para ofrecer desde un cómodo su vi medio a las versiones más deportivas con la firma de amg versión cupé incluida ya se pudo conocer no hace mucho la versión g lc 63 y ahora le toca el turno a la versión 43 g lc que actuará como versión de acceso al selecto mundo de amg con un apartado mecánico y tecnológico puesto al día bueno porque porque quizá el protagonista de esta renovación sea el motor tipo v6 de 3 litros cuya potencia ahora alcanza como como caballo de fuerza 390 además como par máximo 520 nm que van directo a las cuatro ruedas a través de una combinación ya más conocida el cambio amg speed shift tct con nueve velocidades y bueno y en esta en esta versión y el sistema de tracción total amg performance formati que además tiene un da prioridad al eje trasero en un reparto en un reparto de 31 69 para la sensación para que la sensación sea la de llevar un auto de tracción trasera con estas cifras la versión SUV estándar como la cupé anuncian unas prestaciones de 0 a 100 en tan solo 4,9 segundos y una velocidad punta limitada a los 250 kilómetros bueno como es costumbre se puede gestionar estas prestaciones a nuestro gusto con con el selector con el selector de hasta 5 modos de conducción simple y confort sport sport más e individual que modifican parámetros del motor también la transmisión la suspensión la dirección que es otro tipo de electromecánica y de desmultiplicación variable junto a ello está otro sistema de otro de los sistemas de la automotriz de la estrella otro de los automotriz o sea junto a ello está otro de los sistemas estrella de la marca quiero decir perdón el amg ride control más confort sport y sport más con tres tipos de modos que ajustan de forma inteligente la suspensión neumática con amortiguador este amg para controlar de la manera más cómoda y eficiente posible en movimiento la carrocería a través de cada rueda e incluso rebajándola a altas velocidades para mejorar la estabilidad y la resistencia al aire bueno aunque por supuesto más allá de las mejoras técnicas el aspecto también se ha transformado desde la generación anterior al igual que en otros recientes lanzamientos de alfa termos de alfa de estas versiones bueno estas versiones amg se distinguen por detalles como la parrilla estilo panamericana unos rediseñados una rediseñada luces led high performance y por supuesto los retoques habituales de amg en las taloneras y los parachoques junto con unas llantas amg de aleación ligera de 19 pulgadas disponibles de manera opcional hasta de hasta 21 para ofrecer un conjunto más deportivo y bueno un look que también vemos en el interior con la habitual combinación de detalles en rojo acompañado acompañando a las a los materiales de aluminio y fibra carbone y una tapicería de cuero sintético en microfibra en unos asientos deportivos aunque el verdadero salto está en el apartado tecnológico que ha subido de nivel con una instrumentación digital en una pantalla de 12,3 pulgadas y otra en el centro de 10,5 de 10,25 acompañada de un sistema info entretenimiento mv ux todo ello controlable de forma táctil a través de las pantallas o el touchpad de la consola incluso el control gestual o por voz o con el asiento virtual aunque no hay precios para estos modelos aunque no habrá que esperar mucho ya que su llegada está prevista para finales de este presente 2019 y con esto me despido adiós camifora chao